La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras rechaza la decisión del Ministerio de Educación de suspender la convocatoria de préstamos de renta para alumnos que quieran estudiar un máster oficial o un doctorado en España o en cualquier otro país europeo, alegando los elevados intereses. Al parecer, los responsables ministeriales han reconocido que la medida responde a los recortes que viene sufriendo el departamento. Esta decisión, que según el sindicato ha sido planteada una vez más sin consultar a los órganos de representación universitaria, se inscribe en las declaraciones formuladas por el ministro de Educación, José Ignacio Bert, en las que anunciaba su propósito de revisar el sistema de becas universitarias para endurecer los requisitos académicos que han de cumplir los estudiantes para obtenerla y mantenerla con el objetivo de fomentar la excelencia. El telón de fondo de la iniciativa, según Comisiones Obreras, no es otro que dar otra vuelta de tuerca a los recortes en la enseñanza pública universitaria. Con esa decisión, el sindicato denuncia una intención del Ministerio de echar por tierra el actual modelo de becas en el que se combinan las ayudas que otorgan más peso a la renta familiar, destinadas a fomentar la equidad, y aquellas otras que se basan más en criterios de rendimiento académico. En los últimos años, la inversión en becas ha pasado de un 0,08 del PIB a un 1,1%. El número de alumnos que se han beneficiado de alguna beca o ayuda ha crecido un 20% en ocho años. Aún así, el porcentaje de becados en España es un 20% inferior que en Alemania y la diferencia con algunos países llega incluso al 40%. En el último curso, pese al crecimiento de un 10% en la primera matrícula, se mantuvo el incremento en las becas para alcanzar el 20% del total de alumnos.